Voy a poner... No quiero estar así, si tú no estás, la gente se hace nadie, si tú no estás aquí, no sé, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas, quiero estar sin ti, si tú no estás aquí. No me falta el sueño, no quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No te vas, derramaré mis sueños si algún día no te tengo, lo más grande si era lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno, el paraíso. Señor, no te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, no sé, ¿qué diablos hago amándote? No te • Si tú no estás aquí, no tanto. No te vas, no te vas, si tú no estás aquí, no sé, que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí...